Hola amigos cómo están bueno pues vamos a continuar con nuestro tema que se llama el arte de la vasija y la toalla La semana pasada concluimos que así como Jesús tenía la certeza de él quién era y de dónde venía y para dónde iba Eso le permitió humillarse a sí mismo y tomando la forma de siervo y en otro versículo el apóstol Pablo dice Y siendo obediente hasta la muerte o sea una tremenda obediencia y un tremendo sentido de propósito Entonces la semana pasada vimos como tal vez el planner de la Pascua se le olvidó contratar a la persona que tenía que lavar los pies A la gente que iba llegando y Jesús se acomidió, tuvo la iniciativa y tenía la identidad correcta para hacerlo Y sin más lo hizo y además sabía que estaba modelando, estaba modelando a los discípulos La semana pasada te puse la tarea de que le preguntaras a Dios en qué podías tú servir ¿Qué te contestó Dios? ¿Qué te contestó? A ver cométalo ahí en tu grupo ¿Qué te contestó? Porque sabes Dios te dice en lo que tú puedes servir cuando tú lo ves y tú lo notas a ti te toca ¿Quién notó que no había quien lavar a los pies? Jesús lo notó y tomó la iniciativa y tuvo la identidad correcta Estaba tan bien posicionado que dijo claro que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer Entonces si tú lo ves pues a ti te toca, puedes tomar tú esa iniciativa o la puedes evadir Fíjate Jesús notó la necesidad, era obvia para él así que tomó la vasija y la toalla y asumió esa responsabilidad Curiosamente más adelante en esa noche otra persona iba a tomar la vasija y la toalla Pero era para evadir la responsabilidad y ese era Poncio Pilatos Poncio Pilatos dijo yo estoy viéndolo pero yo me lavo las manos y no tomo, no tomo medidas en el asunto Entonces la pregunta que yo te quiero hacer es ¿Tú qué ves que falta? En tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en la sociedad, en tu familia ¿Qué ves tú que hace falta? Bueno pues te toca Fíjate te quiero platicar, hace 19 años cuando comenzó la congre Obviamente no estaban todos los departamentos armados, formados ni nada Y llegó una señora muy culta, muy preparada con sus dos niños Y dice ¿Dónde está el departamento de niños? Yo digo pues el departamento de niños soy yo porque yo era la que le daba clase a los niños Entonces ella vio que nada más era un cuartito porque estábamos en un local muy pequeño Y sabes que dijo no, yo quería que ella estuviera formado en el departamento de niños Agarró a sus niños y se fue a otra iglesia Entonces yo digo wow, o sea tú tenías el privilegio de haber visto crecer un ministerio Importante, impactante a la generación de los niños Pero no, ella tomó la vasija y se lavó las manos y mejor se fue No quiso incomodarse, quiso ser cómoda y quiso ser, y fue irresponsable de hecho Entonces los líderes siervos, levanta la mano, aquí estoy yo Los líderes siervos, los líderes siervos inician un ministerio de servicio Por eso preguntarle a Dios es clave, es clave ¿Qué quieres que yo haga papá? Envíame a mí Y si Dios te manda es porque tú puedes Aunque en el principio tú no creas que puedas Pregúntame, pregúntame De nada piensas que eres capaz hasta que ya lo estás haciendo y te vas haciendo experto Entonces también chécate en la Biblia hay un montón de ejemplos Ejemplo Moisés Moisés notó que había esclavitud Aunque él había crecido en el palacio del rey Él vio como un egipcio maltrató a un judío Y dijo chao, eso no me gusta Entonces él lo vio, al otro día hizo justicia Y luego se le pasó la mano y tuvo que salir corriendo Pero luego Dios vio que él había visto la necesidad Y lo llama y le dice, tú vas a ser el libertador Tú vas a ser, no, no, yo no puedo Sí puedes, claro que puedes, yo te voy a equipar Y le manda al hermano y le da la vara Que le da autoridad y poder para hacer todas las cosas que hizo Entonces si Dios te está mandando No dudes en tu corazón Si algo arde en tu corazón No dudes en tu corazón Que Dios te va a equipar Y te va a mandar la gente correcta Y puedes ver un montón de ejemplos Por ejemplo Gedeón, lo mismo tenía miedo Nehemias cuando él vio Cuando le venían y le reportaban Él estaba esclavo en un palacio de un reino pagano Y le llegaban las noticias Se destruyó las paredes de Jerusalén Y ya no hay muros Y todo el mundo oía la noticia Pero a él le dolió en el corazón Y ese fue su llamado Y lloraba, Dios si tengo favor Déjame decirle al rey Porque era el copero del rey Era íntimo del rey gobernante de Babilonia Entonces le dice, ¿qué es lo que tú? Total que lo equipa Le manda recursos Le dice, ve y construye Tú tienes tu sueldo pagado Pero tú ve y construye el muro de tu ciudad Y se va, si tú tienes un llamado Dios te equipa, te lo prometo Te lo prometo Y así tú puedes checar Puedes checar con Al amor con la reina Esther Que también decía ¿Cómo voy a pasar delante del rey? Y si no me ha llamado Pero ella estaba viendo Que su pueblo Iba a ser destruido Y así puedes ver A María La mamá de Jesús Que también ella fue llamada En algo que decía Señor, pero ¿cómo va a ser? Si yo no conozco varón ¿Cómo va a tener un niño? ¿Cómo lo...? Bueno, pues ella dijo Pero yo he aquí tu sierva Se involucró Todos ellos se involucraron En el llamado Entonces tú lo único que tienes que hacer Es involucrarte en el llamado Ahora, los líderes siervos También reciben el ministerio Del servicio de otros Y el ejemplo está en Juan 13, 6 y 7 Dice, entonces llegó a Simón Pedro Cuando estaba lavando los pies Y le dijo Señor, ¿Tú me lavas los pies a mí? No Y Jesús le dijo Lo que yo hago Tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás después Y aquí el punto Es que Pedro Tenía posición De quién era Jesús Por eso no podía recibir de Jesús ¿Cómo tú me vas a servir a mí? Pero los líderes siervos También tienen que entender Y poder recibir El servicio del ministerio De otras personas Así como ellos están sirviendo Porque saben y entienden Que es la gracia de Dios La que perfecciona el servicio Y además Y no estorban Pero además Es como somos un cuerpo Por ejemplo Mi mano Sirve tanto a este cuerpo Sirve tanto Pero depende del antebrazo ¿Qué pudiera ser la mano Si no se dejara servir Por el antebrazo? ¿Cómo pudiera servir el antebrazo? Si no estuviera conectado Con el hombro Y todos Somos un cuerpo Y necesitamos servir Y recibir también El servicio de otros Porque como dice mi mamá No podemos andar En todas danzas Tenemos que trabajar Como un cuerpo Como un equipo Otra característica De los líderes siervos Es que enseñan Cómo servir Con el ejemplo Aquí está otra vez Juan 13 12 al 15 Dice Así que Después de haberles lavado Los pies Tomó su manto Se volvió a sentar A la mesa Y les dijo Entienden lo que les he hecho Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien Porque soy Pues bien Si yo El Señor Y el Maestro Lave sus pies También ustedes deben Lavarse los pies Los unos A los otros Porque ejemplo Les he dado Así que Así como yo Se los hice Ustedes también Hagan Entonces El principio motivador Número uno Es cuando tú ves A tus líderes Sirviendo Jesús lo sabía Él sabía Que era muy importante Modelar Pero también No solo lo modeló Sino que también Lo instruyó A veces uno dice Que el mejor ejemplo Solo es el modelo O sea que modelar Es el mejor La mejor manera de enseñar Si es cierto Tienes que modelar Por ejemplo Los que son papás Tenemos que modelar En la casa Pero aparte Tenemos que declararlo Tenemos que decirlo Jesús estaba modelando Todo el mundo lo vio Estaba atónito Pero aparte dijo Así como yo Lo estoy haciendo Quiero que ustedes Lo hagan también Entonces Y en todo el momento En todo el ministerio De Jesús Primero él hacía Y luego después De lo que hacía Según la reacción Que había Él enseñaba Ahorita me acordé De la mujer encorvada La que tenía Muchos años De tener una joroba Y Jesús Porque ella entró A la sinagoga Y a la sinagoga Entraban en el Shabbat Entonces ella Él vio a la mujer Enjorvada Y le dijo Mujer Sé sana Satanás te tenía Atada Por 18 años Pero yo te digo Eres libre hoy Y la mujer así Se endereza Y todo el mundo Wow La conocían Que tenían 18 años Enjorvada Y los religiosos Decían Oh my God ¿Cómo pudiste Sanarlo en el Shabbat? Entonces Jesús Toma un ejemplo Y dice Si tú tienes un buey O un asno Y se te cae En un camellón No vas tú Y lo sacas Y le das libertad Al pobre animal Que quedó atrapado Ahí Pues cómo no Una mujer Va a quedar libre ¿Sabes? Mi padre y yo Trabajamos hasta ahora Y el señor Mi papá Es el señor del reposo Entonces daba una enseñanza Una enseñanza Cuando sacó El demonio De un endemoniado Que estaba ciego y mudo Imagínate Ciego, sordo y mudo Tenía todos los problemas Él lo ve Y dice Este ¿Sabes qué? Está atado Y lo echo fuera Este Que seas libre Y entonces todos ¿Cómo estás echando fuera Al diablo En el nombre del diablo? Porque no le creían Y él le dijo Una enseñanza tremenda Dice Si yo estuviera echando fuera Al demonio por Belzebú Entonces estaría yo Estaría el reino dividido Y un reino dividido No puede prevalecer Entonces deja Una súper enseñanza Y así Jesús siempre Hacía Y luego enseñaba Acabamos de ver el ejemplo De los pies Lavó los pies Y luego les enseñó Muy bien Los líderes siervos También viven Una vida bendecida Fíjate En Juan 13 Del 16 al 17 Jesús está diciendo De cierto a de cierto Les digo que el siervo No es mayor que su señor Ni tampoco el apóstol Es mayor que el que lo envió Si saben estas cosas Bienaventurados son Si las hacen O sea Qué bueno que las sepas Y qué bueno Que lo hagas Ok Fíjate Fíjate Hay un Un teólogo Médico Filósofo Músico Franco-alemán Albert Switzer Switzer Y él dijo algo muy interesante Dice Yo no sé cuál será tu destino Pero una cosa sé Los únicos Que a tu alrededor Serán verdaderamente felices Son aquellos Que habrán buscado Y encontrado Cómo servir Guau En Mateo 5 1 Jesús Vio a la multitud Que lo estaban siguiendo Y subió al monte Y se sentó Y le dio la espalda A la multitud Y se sentó Con sus discípulos Y les enseñaba Abriendo su boca Y en otras palabras Que dicen En el monte De las bienaventuranzas Pero en otras palabras Parafraseados En el tiempo de hoy Les estaba diciendo Ustedes son bendecidos Cuando tienen Interés genuino En las personas Y les importan Los demás Ustedes son bendecidos Cuando tienen Su mundo interior Su mente Y su corazón Colocados correctamente Y entonces Pueden ver a Dios En su mundo exterior Manifestándose Bienaventurados Son ustedes Cuando pueden mostrar A la gente Cómo cooperar En vez de competir Y pelear Bienaventurados Somos Cuando nuestro compromiso Con Dios Levanta crítica Y aún persecución Pero sabes No hay gozo Más grande Que servir A los demás No hay gozo Más grande De saber Quién eres Quién es papá Todo lo que ha puesto A tu alrededor Todo lo que puedes ver Que a ti te toca Que a mí me toca Y tomar la responsabilidad De un siervo líder De un hijo de Dios Yo te invito A que tú sigas preguntando Y que tú digas Yo creo que puedo servir aquí Yo puedo ayudar acá Esta semana Una persona me habló Y me dice Pastora Yo me doy cuenta Que está usted muy ocupada Que está usted En cursos de matrimonios Que están en diplomado Que están grabando Que están en esto Yo le quiero ayudar Usted más dígame Yo le hago sus presentaciones Wow Si tú lo ves A ti te toca Y es una tremenda satisfacción Participar En el desarrollo Y en el propósito Del cuerpo de Cristo Muy bien Nos vemos la próxima semana Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!